Buen día, queridos amigos de YouTube. Seguimos con esta serie de videos titulada Formas de Oración Reveladas por Cristo. Y así llegamos a la oración número 11, la oración dolorosa. Consiste esta oración en el conocimiento claro que se les infunde de los sufrimientos míos, ya por los pecados de los hombres, ya por sus ingratitudes propias, o que también por sus propias infidelidades. El dolor, amiguísimo de mi corazón, se le comunica en más o menos grado. Es un dolor vivo con diversas clases de dolores. Muy fuerte, amargo y cruel, es este paso de oración dolorosa para el alma que la enciende en una ternura amorosa de muchos quilates, y en una compasión muy viva hacia mi corazón. Y amargado por los pecados de las almas ingratas e infieles, sufre conmigo, en mí, por mí y para mí. Esto aquí lo que el mismo Jesús le explica sobre esta forma de oración a la Beata Mexicana Conchita de Armida. Y a continuación comparto, como siempre, un testimonio, esta vez desde Italia. Tuve unos días de retiro a solas con Dios, y en este tiempo Jesús, poco a poco, gradualmente, me fue inculcando el deseo de compartir su pasión. La cosa me maravillaba un poco, y yo le pedía que viniera a revivir de alguna manera sus dolores en mí. Quería aliviarlo de sus sufrimientos a causa de tantos pecados y ayudarlo a salvar almas. En este tipo de oración estuve como siete meses. Después, un día me vino de repente la idea de que podía participar de su pasión cada vez que debía sufrir algo, aunque fuera pequeño. Comencé esta maravillosa experiencia, y todos mis sufrimientos los aceptaba con alegría para aliviarle los suyos. Y empecé a sentir tanta alegría que me sentía fuera de mí, y me hizo comprender por qué tantos santos decían al Señor, o padecer, o morir. De esta experiencia he comenzado a amar el sufrimiento por amor a Jesús, y cada día le pido que me haga partícipe de su pasión, y le suplico entre lágrimas que venga a revivirle en mi cuerpo y en mi alma, a fin de que pueda reparar con él por los pecados de los hombres y salvar sus almas. Esta sabiduría de la cruz la considero una de las gracias más grandes que el Señor me ha hecho en mi vida. Esta plataforma, estoy subiendo podcasts inéditos, exclusivos en español, que ningún otro canal puedes encontrar. Material que yo mismo he traducido al español, lo estoy subiendo allí exclusivamente. Gracias por ver el video.